Listo, ya estamos iniciando. Bienvenidos a la señal de Sistema Informativo Plex. Les saluda Ricardo Mesa. Estamos en vivo transmitiendo desde la ciudad de Ensenada y en un enlace en la ciudad. No sé dónde andarán si en Tecate, Tijuana o Mexicali, pero hablaremos en los próximos minutos con el candidato a la gubernatura del estado, Alcibiades García Lizardi, quien es el aspirante del Partido Político Movimiento Ciudadano. Alcibiades, muy buenos días. Gracias por atender nuestra entrevista y pues adelante, platíquenos cómo va este esos primeros días de campaña. Ricardo, buenos días a todos los auditorios. Gracias a ti por esta invitación. La verdad, muy contento saludando a los encenadenses y sus regiones circunvecinas y el sur del estado que lo tenemos un tanto cuanto abandonado. A todos un saludo afectuoso desde la capital mexical y Baja California. Platíquenos en relación a este esos primeros días de campaña. Sabemos vaya lo hemos visto obviamente en 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 las noticias de diversos medios de comunicación. Todo lo que ha pasado previo a su candidatura evidentemente inicia como bateador emergente en cierto modo, porque pues hubo un cambio súbito, ¿no? Que de lo que hemos hablado todos en Baja California y nos gustaría quizá pudiéramos entrar por esa parte porque es la que más nos hace ruido como como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos nosotros como ciudadanos? Y si si este tiene alguna algún comentario al respecto. Mira, durante toda mi vida he tratado de ser un caballero de la política. Y una de las máximas que yo aprendí hace muchos años, porque puedo presumirte, a lo mejor es indebido que lo haga y ofrezco disculpas, pero tengo toda la experiencia de la vida. Y he pasado por todas las universidades, los años. Una de las máximas de la política dicen que si no tienes buenas razones para hablar bien de alguien, evita hablar mal de él. La pregunta que tú me haces es una pregunta obligada y la han hecho todos los comunicadores, conductores, analistas. Es muy penoso, es muy doloroso porque he hecho un reconocimiento al doctor Mungeray por haber construido junto con nosotros la candidatura durante más de un año. Y lamentablemente no se dio. Después también reconocí el hecho de que en tiempo y forma se retirara de la candidatura, porque nos dio un margen, como lo acabas tú de señalar, de que el emergente pudiera llegar a batear. Yo espero que ese emergente pues salga muy bueno y meta un home run para que empate el partido por lo menos. Entonces, así han sucedido las cosas. Yo no he hecho declaraciones como él. El día de ayer él tuvo un encuentro con Marina del Pilar y le muestra todo su cariño y amor. Toda su solidaridad. Y bueno, cambiaron de camisa muy rápido él y mi ex amigo, el hijo Peter Robles. Entonces, decirte que este emergente, que es tu amigo, Alcibiades, pues agradece muchísimo a Ricardo Mesa esta oportunidad de llegar a los encenadenses y sus alrededores. Pero la verdad que llegar de emergente no baja el ánimo. Estamos muy entusiasmados, andamos al cien, afortunadamente con salud al tope, psicológicamente al cien. Y yo creo que podemos hacer un gran papel y remontar los números. Recibimos 1.5 de números y hoy afortunadamente aparecemos con 5.6, 5.8. Y vamos caminando. Vamos a trabajar intensamente con ustedes, redes sociales, este tipo de comunicación moderna, TV a través de internet, portal. Yo creo que eso nos va a ir posicionando y tenemos siete semanas y media. Yo creo que si logramos intensificar nuestro trabajo, vamos a avanzar y podemos dar una sorpresa y pedirle a la sociedad que tenga fe, que tenga confianza, porque la elección del 6 de junio se puede ir a cuarto. Y si la mandamos a cuarto, habrá muchas posibilidades, inclusive con una votación baja que gane cualquiera de los cuatro que mejor vayan en el proceso. Yo la verdad que no tengo mucho que comentar en relación con Mungaray. Asumimos la responsabilidad, estamos conscientes, nos duele, nos duele, sí nos duele, claro. Como dice la canción, la puerta sigue abierta, unos entran y otros se van. No los podemos retener por la fuerza. Y los argumentos que él esgrime aquí y allá y acuyá, pues ustedes analícenlos, revísenlos y denle la validez que consideren conveniente. Que si no lo dejamos, que si esto y que si quería poner candidatos. Cuando digo, habría hecho una campaña hacia afuera extraordinaria, porque ya traía la ruta para un posicionamiento importante, más allá de que se le reconoce como un investigador, como un académico, como un hombre que ha aportado mucho a la economía a través de sus libros, que algunos son ya de texto para la universidad. Esa parte se le reconoce. ¿Por qué hablar mal de él? Mejor que sean ustedes los que revisen los temas. Eso es falso. No se puede recibir imposición de un candidato ciudadano y dejar de lado los documentos básicos y estatutos del partido. No vamos a permitir, claro que no lo vamos a permitir. Que se pisotee a los coordinadores municipales. Yo te pido de favor, mi querido Ricardo Mesa, que entrevistes a Armando Díaz. Armando Díaz fue uno de los actores principales de este desaguisado político, donde le quiso imponer candidatura a presidencia municipal, le quiso imponer toda la platilla, dejar de lado gente como Elvira Romero, que es una extraordinaria mujer encenadense, el propio Jorge Luis, el propio Armando Díaz, todo un equipazo que traemos en la encenada. Y el señor llegó y a desplazarlos, y me valen un cacahuate todos juntos. Y que se largue, porque yo quiero imponer a jóvenes universitarios. Bueno, eso no lo podemos permitir. Si hubiese diálogo, y tú uno, y nosotros el otro, y vamos ahí buscando los puntos de equilibrio, y lo razonamos, y vemos las conveniencias, así sí nos podríamos entender. Pero eso de que llegues y avasalles, y quieras apoderarte el partido, como si tú lo estuvieras construyendo, después de más de 20 años de estar luchando para construir un movimiento de ciudadanos, y un partido político, que nos han criticado, y desafortunadamente hay por ahí quienes no entienden de la política, y quienes no tienen la información correcta. Y bueno, pues lo respetamos también. Ese es el tema central, mi querido Ricardo. Muy bien, o sea, prefirieron perder al candidato que perder su estructura, ¿no? Básicamente. Y en relación al partido, ya hablando en tema, ¿cuáles son las fortalezas que nos puede destacar del partido Movimiento Ciudadano en comparación con los demás partidos? Y también me gustaría entrar en el tema relacionado con lo que se vendrá dentro de este proceso, que son los debates para la gubernatura que organiza oficialmente el Instituto Estatal Electoral. Son tres debates, tengo entendido, de gobernadores. Y, pues, va a participar en los tres debates. ¿Qué opina de quienes deciden que no van a participar más que en uno? ¿Cuáles son sus comentarios relacionados con eso? Mira, Ricardo, la oferta, más allá de las propuestas, pienso, creo, siento que son todos iguales, todos los que queremos a Baja California o los que vivimos en Baja California, estamos preocupados por la salud, la pandemia que nos agobia, estamos tristes porque la pandemia económica ha lastimado los bolsillos de todos los bajatalifornianos y también estamos acongojados por la pandemia delincuencial que nos trae de la greña. No vivimos en paz, la violencia sigue creciendo, estamos preocupados porque el gobierno actual nos confronta a unos con los otros, particularmente a ustedes, los está denostando todos los días, a los empresarios, los hay también del chongo, andan peleando hasta con los candidatos y se está metiendo, está metiéndose con sus propios funcionarios y colaboradores, traemos el antecedente de la corrupción cuando empezó su periodo de gobierno. Yo, pues la verdad es que la gente tiene que ver, por favor, se los pedimos por su medio, por todos los medios de comunicación, por las redes sociales, que despertemos los bajacalifornianos, tenemos derecho a mejores gobiernos, merecemos mejores condiciones de vida, merecemos vivir en paz, trabajar y producir, no todo para los pobres, los pobres son importantes para un proyecto de desarrollo, hay que ayudarlos, para que sean parte de esa productividad y de ese impulso que necesita el Estado. vamos a mover la economía de Baja California, pero con la participación de todos, porque todos somos importantes. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Movimiento Ciudadano es la mejor cara, Movimiento Ciudadano es el mejor partido hoy día, y vamos a ganar Monterrey con Luis Donaldo Colosio, vamos a ganar con Samuel la gubernatura, vamos a ganar Colima con Locho, vamos a ganar Campeche, vamos a ganar varios estados, y vamos a intentar ganar Baja California, aunque sea el bateador emergente. Muy bien. Tiene algunas ideas en relación a, hemos visto que ha faltado mucho el tema de infraestructura en el Estado, no hemos visto obras importantes que se hayan realizado, pero no sé si dentro de sus proyectos, de las ideas que tienen para el trabajo dentro del Ejecutivo Estatal, se incluyen algún tipo de obras o temas concretos muy específicos que nos pueda ir adelantando de lo que esperarían los ciudadanos de Baja California, le tendría dentro de su agenda de trabajo un gobernador de Movimiento Ciudadano. Quiero decirte, Ricardo, que la experiencia que la vida había dado y como funcionario público y como legislador, me abre las puertas de la Ciudad de México y creo mucho en el federalismo y creo mucho en la autonomía y la soberanía de los estados. Pero si no eres un gran acarreador de bienes y servicios, no avanza. Tenemos todas las posibilidades a través de nuestra fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados y las propias comisiones importantes que deciden los apoyos y beneficios para las entidades federativas y particularmente para los municipios. tenemos todas las posibilidades en la Comisión de Infraestructura, en la Comisión de Energía, en las comisiones que soportan el desarrollo y el bienestar de los estados. Sé cómo. Fui senador de la República, tengo los vínculos y no vamos a pelearnos con el presidente de México ni vamos a pelearnos con su gabinete como lo ha hecho el gobernador actual que hoy se agarra el chongo con todos y eso no beneficia a los Baja Californianos. Eso atora el desarrollo. Te lo digo porque también fui delegado del Issste en diferentes partes del país y llevaba beneficios, y jalaba recursos, y jalaba vehículos, y jalaba medicamentos y me la pasaba siempre llevando y llevando y llevando. Tengo la experiencia y sé cómo lo voy a hacer. Por supuesto, por supuesto, y te lo digo, vamos a hacer un estado diferente con un gran impulso. Me encanta la obra pública. Traemos proyectos, más de 20 proyectos para realizar en Mexicali, en Tecate, en Tijuana, en Rosarito, en Senada. Vamos a darle dignidad a los Baja Californianos. Sé cómo lo vamos a hacer porque con habilidad y vamos a promover junto con los empresarios de cada municipio, con los empresarios que representan las grandes inversiones en Baja California, vamos a poner sobre la mesa las APPs, pero con una gran transparencia en mesa de cristal, que no se vean las trampas por debajo de la mesa. Y eso nos va a permitir impulsar el desarrollo como lo hicieron en Europa. Surgen las APPs con Margaret Thatcher en Inglaterra. Nosotros somos los fundadores de las APPs en México con Enrique Alfaro en Atlajumulco, Jalisco. Ahí se instala la primera APP y es hoy día observada a nivel internacional y felicitaciones permanentes para Enrique Alfaro por la forma en que se elaboró una APP de la mano de los jaliscienses y particularmente de los empresarios. Vamos a hacer muchas cosas. La experiencia me dice cómo hacerlo, mi querido Ricardo, y tengo mucha fe y traigo una vitalidad y unas ganas de hacer cosas por el cariño y el amor que le tengo a Baja California. Vaya, básicamente lo que nos está dejando claro es que se necesita un gobernante que sea político en cierto modo de carrera, no político improvisado o que ni siquiera sea político. El tema de las APPs es interesante porque ha sido justamente polémico por la falta de transparencia en los procesos y pues ¿cuándo vendrá Ensenada? Hablando de los empresarios, ¿cómo se reunirán Ensenada con los empresarios y cómo nos puede adelantar también temas de la localidad aquí? Mira Ricardo, yo quiero mucho Ensenada porque ahí se asentó mi familia cuando emigró de Baja California Sur, ahí tengo muchos familiares y muchos amigos. Como bateador emergente, lo dijiste bien, no me dieron tiempo de calentar y ando medio adolorido. Un poquito entumido. Sí, entonces estoy organizando las estrategias de campaña, ando de bombero, me falta el agua, la manguera está rota, no hay recursos, ve cómo están dilapidando, tirando el dinero los otros candidatos como si las carteleras votaran. Aquí lo que tú acabas de decir es experiencia, es carrera profesional, hay que profesionalizar la vida pública, hay que ser más más honorables, y tú lo has estado, ya me da hasta vergüenza lo que te dice de unos y de los otros, vamos a proponer una campaña de altura, sí voy a ir a los tres debates, es una obligación de los candidatos y el que no lo haga pues será bajo su conciencia, pero tienen, tenemos la obligación de presentarnos ante los Baja California. O sea, hay muchas cosas que hacer, te ofrezco una disculpa por no arrancar rápidamente, sesionada, pero ya estoy planeando desde el paralelo veintiocho hacer un recorrido, terminar en el estrado, se lo dije ayer a Armando Díaz, que lo vi en Tecate, ayer hice una gira de trabajo por Tecate, hay que elaborar una agenda, registrarla en el INE, nos contabilizan hasta las servilletas de los tacos que nos estamos comiendo, y bueno, recursos para competir y chequeras no traemos para competir con los otros candidatos, pero yo le digo a la gente a través de tu portal, no se dejen engañar, ya basta, ¿a poco quieren votar por los mismos del PRI, del PAN y el PRD? ¿A poco quieren votar por los mismos de Morena ante los resultados que tenemos del pésimo gobierno actual? Eso es lo que queremos los bajacalifornianos, eso es lo que merecemos los bajacalifornianos, por el amor de Dios, por el amor de Dios, abramos los ojos, despejemos todas nuestras dudas y que nuestra conciencia nos dicte lo que debemos hacer por el bien de Baja California. Yo muy agradecido contigo, estimado y fino Ricardo, te prometo que pronto estaré allá por nuestra tierra encenadente, la bella Cenicienta. Muy bien, le agradecemos mucho candidato Alcibiades de Movimiento Ciudadano, obviamente estaremos pendientes cuando tenga su primera visita por acá y estamos en contacto, ya veremos más sus propuestas e iremos dándole difusión a las actividades. Ricardo, agradecido contigo, agradecido con tu auditorio este gran esfuerzo que estás haciendo, debe tener repercusiones importantes, muchísimas gracias a todos los encenadenses decirles que la opción, la verdadera opción es el 6 de junio votar por Alcibiades así a secas su amigo Alcibiades y Movimiento Ciudadano. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, hasta luego.